¿Qué tal amigos de Periódico ABC? Estamos con Claudio X. González, empresario, activista social y cofundador de diferentes organizaciones como Mexicanos Primero y también Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Claudio González, bienvenido. Bien, Claudio, pensaremos que por ser un empresario exitoso, reconocido en el país, pues de poco le importaría quizá combatir la corrupción. ¿Por qué Claudio X. González dice, va, tengo que hacer algo por combatir la corrupción y convertirse de alguna manera en una piedrita en el zapato para el gobierno mexicano? Bueno, yo creo que todos los mexicanos, independientemente de lo que hagamos profesionalmente, personalmente, tenemos que estar en contra de la corrupción. Es un flagelo nacional, tiene consecuencias económicas, políticas, sociales terribles, nos está lastimando profundamente y todos nos tenemos que activar. Tenemos que evitar una lógica de evasión o de negación de este fenómeno. Ha llegado el momento de enfrentarlo como generación. Yo, te soy franco, yo no creo en gobiernos redentores, Mario. Yo creo en ciudadanías que maduran, que se comprometen, que proponen y que se redimen a sí mismas. Los ciudadanos, no podemos dejar que la política quede en manos nada más de los políticos porque todos estamos perdidos. Nos tenemos que involucrar los ciudadanos. Creo que lo estamos haciendo cada vez más y con mayor eficacia. Sí, claro, hay riesgos para hacer esto. Efectivamente, hay espionaje. ¿Te tocó? Sí, 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 estoy entre los que de alguna manera fueron nuestros teléfonos celulares, fueron invadidos por este malware. El Pegasus. El Pegasus, famoso este de Israel. Hay presión por el lado fiscal, hay... en fin. Pero mira, lo importante no es eso. Yo creo que lo más arriesgado hoy en México es no arriesgar. Tenemos que arriesgar todos. Tenemos que ir para adelante. También es cierto que si tú atacas algo, pues ese algo te va a atacar de vuelta. Y hay que estar listos para aguantar esos embates y para seguir adelante. Ningún cambio es fácil, Mario, ningún orden de la vida. Nosotros no le queremos heredar a nuestros hijos mayor riesgo del que ya enfrentamos nosotros. Si con este tipo de investigaciones que hace público Animal Político, ABC, vamos de alguna manera generando defensas para que esto no suceda, bueno, vamos avanzando. Y por supuesto, pues habría que pensar también en acciones legales. Tenemos un brazo de litigio estratégico para ir en contra de quienes sean responsables de esto. Tenemos que ir a las cortes para tratar de lograr una sanción para las conductas que más nos tienen. Eso es lo fundamental. Si eso sucede, la gente va a empezar a dejar de hacer lo que nos está, de alguna manera, afectando a los mexicanos. Entonces, hay que perseverar y vamos a seguir investigando todo este tipo de casos en toda la República. Dictamen de reforma al artículo 102 de la Constitución para que pasemos de una PGR, una Procuraduría General de la República que poco nos sirve, a una Fiscalía General de la República que pretendemos nos dé realmente procuración de justicia con el paso de tiempo en donde pasemos de una lógica politizada a una lógica en donde prevalezca la ley. No importa de quién se trate, porque hay que igualar condiciones para todos los ciudadanos, los poderosos y los no poderosos, los políticos y los no políticos, en relación a que todos somos iguales frente a la ley. Entonces, tenemos que caminar para allá. Hay muchas herramientas y avenidas para la ciudadanía, para activarse en este sentido, y no lo podemos soltar. Es responsabilidad de nuestra generación empezar a enderezar esto y a caminar mejor, a nuevo y a mí. Y ahorita que hablas de las fiscalías, precisamente estamos en un momento crucial porque hemos hablado de la Fiscalía Autónoma que está por ya darse a conocer, pero pues hay un enfrascamiento ahí político donde no lo dejan ser. ¿Crees que México pueda llegar a tener realmente una Fiscalía Autónoma donde se combata realmente la corrupción y la impunidad? Lo creo. Por supuesto, es más, lo tenemos que lograr, como dé lugar lo tenemos que lograr. Es la reforma más importante que puede hacer en este momento México y también Nuevo León, que sé que están batallando en su sistema local anticorrupción. Nosotros ya entregamos en el Senado, a la Mesa Directiva del Senado, esta propuesta el día de ayer y vamos a estar muy, muy insistentes.